La gente deja de consumir los tutoriales de maquillaje y empieza con... Los canales de contenido como que volvieron lo de enseñar a chismes y a morbo. Entonces, cuando da ese giro, es cuando ya no tenía reproducciones, ya no tenía vistas. Y entonces fue como, ahora de que es mi contenido. Y ahí es cuando empiezo a hacer como contenido de chismes. Pero dije, no, o sea, no soy yo. Como que me quise adaptar a lo que estaba, pero realmente no soy yo. O sea, soy bien chismosa la que quiera. Pero no de... Porque la verdad es, no sé. Muchas veces ese tipo de canales son como inventar cosas para obtener vistas. Sí, como... Bueno, no clickbait, porque clickbait es como mostrar tantito de una noticia que está siendo viral. Para transversarla un poquito y ajá. Pero inventar, pues ya no entra en eso. No, a cara de que, ay, se murió no sé quién. Y luego entrabas al video y de que, se murió, pero se murió en sus corazones porque no sé qué. Y pues, no. Me voy de YouTube, ¿no? O sea, ¿a quién no le tocó eso? Todos los youtubers son de mí, o me adiós. Ya, YouTube videos, tipo, no lo borré. Ya, soy un escopo. Un ex, pero va. No, no. Pero mira, ahorita que lo mencionas, el formato en sí de maquillaje y chisme al mismo tiempo... Sí. Eh, yo lo vi mucho en Sailor Fag. No sé si, este, un poquito yo atravesado en la línea del tiempo o no te referías a ese tipo de contenido específico que empezó en Declive. Ah... ¿Me expliqué? No. Es que ahorita decías, es que ahorita decías que cuando cambió el contenido de tutoriales a chismes y polémicas y cosas así, este, que ya fue en Declive y la gente dejó de verlo. Ajá. No sé si te referías al tipo de contenido que te estoy haciendo, eh... Te estoy poniendo de ejemplo con Sailor Fag, de que a la vez que se estaba maquillando él a lo mejor y mostraba ciertas cosas o ponía... Ok. Explicaba ciertas cosas mediante el chisme, pero como tutorialístico. No. Yo me refiero como más a la era de Yerimua. Ah. De que, pues, ¿sabes? O sea, Yerimua empezó haciéndose lives, maquillándose y bonita, y terminó de que tengo re que son en la no sé qué, ¿sabes? O sea, cuando cambié ese contenido, o sea, mi nicho fuerte era Facebook. Y luego fue como que lo intenté adaptar a YouTube, porque pues era uno de mis sueños tener una placa y todos esos tipos de cosas, ¿no? Bueno, entonces, me refiero a eso, o sea, a que ya no hacían tutoriales porque ya aburría, ya la gente buscaba que contaras de tu vida, con cuántos te metiste, o sea, ¿me explico? Todo se volvió a morbo y a chisme. Que fue cuando pegó mucho el No Me Revientas Squad con Alex Stretchy y todo eso, porque Stretchy en ese entonces era el morbo a tope en todo México. Ya, eres muy hétero. Y más con la... Sí, demasiado. Y con todo respeto, eres muy hétero, Alex Stretchy. Sí, es que... Digo, no tiene nada que no escuchaba Alex Stretchy. Ajá, sí. Pero sí, era muy polémico, sobre todo porque también estaba saliendo con Kaeli y todo esto. Como que era el trend de vender morbo en internet antes que en la televisión. Totalmente, sí. Y fue cuando se dejaron de consumir y te digo, pues, de hecho, eso fue... No me acuerdo por qué. Creo que vi como un tuit y nadie lo peló y dije de que yo quiero que se escuche. ¿Me gusta el chisme? Y fue cuando hice el video y ya de ahí lo empezaron a comentar de que me aborreje uno. Y todos esos como canales grandes, pero sí, o sea, como que no escuchaban mucho ese chisme. No me acuerdo de qué era el video, la verdad. No, la verdad no me acuerdo. ¿El de tu canal? Sí, el de... Lo puedo buscar si quieres. Ay, no, quiero que... Vamos a exponerte aquí en 4K. Creo que ni salgo hablando yo, ¿no? Como nada más vos. Creo que sí, nomás es vos en off. Sí, porque me daba mucho cringe. Creo que nomás es vos en off. Vamos a ver, vamos a... Ay, qué fuerte. Tiene como 150 y tantas, ¿no? No me acuerdo. O sea, yo... O sea, sí tiene más... Tiene como 3 dígitos. O sea, bueno, 6 dígitos en este caso. Este... A ver. Ya, que cringe me doy, la verdad. A ver, escribe, por favor. Ahí está. Ok. Sí, imagino. Igual fue hace cuánto, 4 años. Creo que cualquier persona con cualquier tipo de contenido... Ya, qué guapa. A los 4 años de diferencia, le va a dar un poquito de cringe. No, la verdad es que yo veo mis videos y digo... 70K a Lisbeth Rodríguez, exponiendo a Lisbeth Rodríguez. Sí, de que estaba como metido con un señor o no... Mira, qué asco me doy. Y el feminismo, ¿dónde quedó de mi parte, amor? Exactamente. Ay, qué fuerte. ¿Esta es su ídola? Ya. Expuestísima aquí, recando maquillajes. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Ay, es que yo traté de hacer de todo tipo de contenido y ninguna me pegó, la verdad. Una disculpa. Sí, pero igual ya tienes... ¿Qué? ¿7, 8K? Ya. Ya, ahí va, ahí va. Me da flojera subir, la verdad. Sí, pero igual, ¿cómo vas de horas de reproducción? No sabes, o sea, ni revisas. Tú nomás dices, eh, voy a subirlo y... Es que tenía monetización. Pero la verdad, me daba flojera subir. O sea, cuando vi lo que se ganaba... Porque yo empecé a crear como contenido en Facebook... Y era de que en un mes... Arriba de mil dólares, ¿sabes? Y acá era de que... Sí. Y acá era de que... Cinco pesos. Dos dólares, tres dólares. Y yo de... Toma, me tiré de ocho mil vistas. Y dije, ay, qué basura. Ganas experiencias, ¿sí? Ay, deja tú. Te vas a conocer. Ajá, o sea, en Facebook era de que hacía cinco horas de live. Ajá. Y en esas cinco horas de live, pues ganamos, no sé, cien dólares, pon tú. Sí. Pero ya me ahorraba la editada, ya me ahorraba todo. Sí, pues no, la postproducción no es todo. Sí, es horrible.